Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El futbolista hondureño Luis Palma continúa destacando y dejando su huella en Europa. Hoy por hoy, el ceibeño es el legionario que más sobresale. Ari Salonika dio el primer paso hacia la siguiente ronda previa de la UEFA Conference League, imponiéndose con marcador de 1x0 sobre el dínamo de Kiev en Ucrania. La ventaja del equipo griego llegó mediante un lanzamiento penal bien ejecutado por parte de Luis Palma en el minuto 69 del encuentro. Y el Catracho sigue siendo determinante para su equipo en esta competencia europea. En la celebración, el Catracho tuvo un gran gesto al celebrar su gol, levantando la camisa de un seguidor del AEK Atenas que fue asesinado. El partido de vuelta será el próximo jueves 17 de agosto a partir de las 11 de la mañana. El Catracho Michael Chirinos debutó a lo grande con el Zapriza, dejando claro a su afición que se trata de un gran jugador de mucha calidad, y no ha tardado ni 45 minutos en mostrar su carta de presentación. El atacante Catracho inició como titular el encuentro y marcó la diferencia por la banda derecha. Los morados arrasaron 4x0 con el Jokoro FC en el Estadio Olímpico, y uno de los goles fue obra del volante Catracho Michael Chirinos en el minuto 43 del encuentro. El famoso creador de contenido GRM, amigo cercano de Courtois, ha propuesto una curiosa idea para el Real Madrid, la incorporación del portero hondureño Luis Bubba López, como reemplazo del arquero belga durante toda la temporada. G expuso su sugerencia de manera jocosa. Tengo una opción, fichar a Bubba López y así todos contentos. Tenemos portero y alguien que se parece a Mbappé. Ganar y ganar, escribió el creador de contenido. Aún no se confirma cuál será el futuro de Bubba López, ya que lo han vinculado con el Motagua, Victoria y el Municipal de Guatemala, pero aún no hay nada oficial. El Vida ha comenzado el torneo con dos sendas derrotas ante el Maratón y el Génesis, mientras las malas noticias no dejan de llegar. Según el dictamen ofrecido por el TAS, indica que los cocoteros están obligados a pagar 30 mil dólares al Honduras Progreso, y en caso que determinen no cumplir con su obligación adquirida con los ribereños, comenzarán a perder los puntos que sumen en el torneo apertura de la Liga Nacional. Esta medida sería tomada por la FENAFUT con el objetivo que puedan hacer valer las leyes y cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. Es lamentable el desorden administrativo en el equipo seiveño, que no sale de una para meterse en otra, ya que también su ex técnico Raúl Cáceres ha iniciado el proceso de una demanda por pagos pendientes. ¡Suscríbete al canal!